Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a programar el Arduino con Arduino Blocks. Lo podemos programar con código, con bloques. Arduino Blocks es una página que han hecho unos catalanes, no sé de dónde son, que está en Usula porque te permite programar con bloques en Internet, no tienes que instalar nada. Bueno, miento, sí tienes que instalar una cosa, pero esa cosa la han instalado vuestro compañero de la clase anterior, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hacer nada, tenéis que hacer lo siguiente. Giros a aplicaciones, programación, no la hagáis ahora. Arduino Blocks, conecto. ¿Qué hace este programa? Este programa permite que se conecte la página de Internet con el Arduino. Si esto no está abierto, el programa no se puede cargar aquí. Primera cosa, ¿vale? Abrir el Arduino Blocks, conecto. Segunda cosa. Me meto en la página. Abrir el Arduino Blocks, conecto. Sí, tengo suerte. Irá medio qué. Tení dos opciones, pero yo es que no os voy a dar dos opciones. Bueno, le voy a dar a probar ahora. A probar ahora. Lo siento mucho. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer así. Lo ideal es que tengáis una página y que os hagáis de alta. Tarea 1. Ahora la voy a poner. Tarea 1. Darse de alta en la página de Arduino Blocks. Nuevo usuario. Tenéis que saber. Si no sabéis, daros de alta, muy mal. Yo tengo mi cuenta. Entro. Empezar un nuevo proyecto. Proyecto personal. No le doy el ordenador ni nada. Tipo proyecto. Vosotros tenéis un Arduino Mega 2560. Nombre. Blink, Ana de Armas y José Luis. Por poner algo. Para que luego ya os sepa. Nuevo proyecto. ¿Por qué tarda tanto en cargarse? Porque es la primera vez que carga la interfara. Ha tardado menos. En la clase anterior tarda un montón porque tiene que descargar todo esto. Pero una vez que está descargado, se mete en la caché y ya no tiene que descargarlo otra vez y sale. Vale. Aquí no hay que inicializar nada. ¿A quién ha tocado la microbe? En la microbe sale en dos bloques. Inicializar y bucle, ¿no? Sale inicio, luz. Pues esto es lo mismo. Esto es una imitación. Y aquí están todos los bloques que puedo meter. Yo solo quiero encender un LED. Ya os dije, ya hicimos que el pin digital donde está el LED integrado del Arduino es el 13. Entonces yo lo voy a encender. Me voy a esperar. Tiempo. Esperar mil milisegundos. Luego voy a duplicar esto porque no hace falta. Para apagarlo. Y ahora voy a duplicar esto. Bien. Ahora viene la parte tricky. Tricky, tricky. Vamos a ver. Primero, si no está abierto esto, no va a funcionar. Si alguien me llama. Hostia, lo tengo abierto dos veces. Malamente. Si alguien me llama. Me dice, no me funciona. Y no tiene abierto esto. ¿Veis la pared blanca esa? Pues va a ser de otro color. No digo más nada. Esto tiene que estar abierto. Y luego. Y luego. Gracias. Sigo. Ahora viene la parte tricky. A mí no me va a funcionar la clase anterior. La ha funcionado a todos los alumnos menos a mí. No pasa nada. Le tengo que dar a aquí. Una vez que lo enchufo. ¿Vale? Y entonces este. La página llama al programa este. Y el programa este se pone en contacto con el Arduino. Le doy aquí. Y vaya. No me empecéis a llamar. Profe no funciona. Profe no funciona. Porque tarda. ¿Vale? Tarda. O no funciona directamente. Y no lo puedo explicar. No se carga. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué hago? No lo puedo explicar. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hago? No lo puedo explicar. No sé si no me funciona. ¿Por qué no me funciona? Pues debe ser el ordenador. Voy a probar en este puerto. ¿Vale? ¿Eh? Sí. No. No lo he probado. Sí. Debería reiniciarlo. Pero no lo he probado. Bueno. Si no me sale. No me sale. No pasa nada. Aquí al lado va a salir. Barra TMP. Barra bla bla bla. Barra. Ese no sé qué. Si sale ese no sé qué. Ese no vale. Tiene que salir ACM0. Y le da el que pone ACM0. Y cuando sale ACM0. Puedes darle a subir. Y ya está. Y se sube y empieza a funcionar. No lo puedo explicar. Tengo tropecientos mil vídeos con lo mismo hecho. Me da igual. Venga. A ver. A ver que os equivocáis. Nomás. V 잘. Bien. 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 Gracias.